Uno de los retos fundamentales que enfrentamos es el de asegurar la sostenibilidad de las ciudades, del proceso imparable de urbanización, imaginando soluciones innovadoras que construyen ciudades mejores el día de mañana. Son precisamente las empresas líderes que como CEMEX tienen en su propósito la construcción de un mundo mejor, las que están plenamente comprometidas con la innovación, con el desarrollo de productos, servicios y soluciones innovadoras para afrontar ese reto. Soluciones seguras que protejan la salud y el bienestar de los ciudadanos. Soluciones resilientes que refuercen las infraestructuras y las edificaciones precisamente frente a pandemias, inundaciones y sequías. Soluciones sostenibles que minimicen la huella de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida de cada construcción y que integren en sus diseños el medio ambiente. Soluciones circulares que promuevan un uso eficiente de energía y agua y que fomenten la reutilización y el reciclaje de los recursos. Soluciones inteligentes que faciliten la comunicación y la conectividad aprovechando la tecnología y promoviendo la transformación digital. Soluciones inclusivas que permitan la accesibilidad y agilicen la movilidad impulsando la cohesión, la solidaridad y la convivencia. Soluciones humanas en definitiva que mejoren la vida de las personas hoy pero en equilibrio con el planeta y con las futuras generaciones. Nos jugamos mucho todos y por ello debemos ser conscientes tanto de nuestra responsabilidad individual como de la necesidad de colaborar colectivamente, entidades públicas, empresas, profesionales, emprendedores, universidad, investigación, todos, como un ecosistema interdependiente en este reto ilusionante. Es el momento de estar a la altura para construir entre todos un futuro mejor, un futuro en positivo.